¿Qué es el tema de la marihuana? Es de una rigurosa actualidad. Es de una rigurosa actualidad porque se oficializa la utilización de la marihuana y vale la pena que tengamos algunos comentarios al respecto. Hay personas que creen que yo hago aquí apología de esas fumarolas, porque hay unas fumarolas paganas y hay unas fumarolas medicinales, terapéuticas. ¿Y por qué? Porque la marihuana es una planta que fue creada dentro del eje de la naturaleza, que es una creación de Dios. Lo que pasa es que el hombre la ha satanizado y ha evitado que mucha gente se acerque a un remedio que no falla. Es un desinflamatorio, es un relajante muscular, etcétera, etcétera. Pero como a alguien se le dio por fumársela sin pasarla por el tubo digestivo, pues lógicamente eso generó una reacción contraria. Y casi siempre el marihuanero fue encasillado en el área del antisocial. Pero bueno, habrá necesidad de analizar estas cosas que se convierten en rigurosa actualidad por todo lo que eso conlleva, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista de la salud, etcétera. Entonces, José, con todo el respeto, tú nunca te fumaste un tabaco. Yo sí creo que sí. Todos los que hemos estado aquí en esta ciudad y en la época del colegio. ¿En algún momento? Sí, claro. Sí. Un tabaquito, dos tabaquitos y era muy bueno. Y era bueno. Sí, claro. Pero cuando ya uno tiene la seriedad y la madurez, maneja y controla las emociones. Sí, claro. Bueno, fíjense, de John, un hombre serio, que lo ves en la calle, un inglés natural, que reconoce que en algún momento se llevó un tabaco y eso no lo hace menor o mayor que nadie, simplemente fue un pasaje de la vida que estos días presentaron un documental sobre cómo los indios utilizan el cogollo, cómo utilizan el aceite de la marihuana. Y nosotros tenemos que desatanizar ese arbolito. Claro. Que tiene su magia, tiene su encanto y además tiene propiedades curativas interesantes que la gente de pronto desconoce y le tiene miedo. Porque la marihuana fue asociada con el delito. Y además el marihuanero, como se le decía despectivamente, era un asocial, una persona que quedaba aislada porque llegaba con su... Ajá, y tal, cómo es tu cuento, échame el cuento. Entonces eso, de alguna manera estigmatizó esa planta, para no decir ese cigarrillo, porque nosotros lo convertimos en cigarrillo, pero originalmente la marihuana es una planta. No es un adefesio, es una planta de una importancia capital para la salud de los aborígenes, que tenían que utilizar esta matica para poder soportar las inclemencias del tiempo, esas subidas de las lomas, de las cordilleras, buscando hacer una buena agricultura para su familia. Y vamos a empezar a hablar de eso en un tono más conciliatorio, menos agresivo. Medicinal. Más medicinal que de adicción o de... ¿Cómo se le llamaría a lo que hasta hoy mucha gente piensa de la marihuana? Es decir, como una droga adictiva y nociva para la salud. Evidentemente, y eso está comprobado, un pelado en su pleno crecimiento, que comienza desde los 15 a fumar marihuana o va a meterse un tabaco, como decimos, a él lo va a atrofiar el crecimiento, su cerebro se va a atrofiar si se la fuma. Y de pronto a los 15 años tú no necesitas infusiones de marihuana. Y mucho menos si vives una vida tranquila en la que no te esfuerzas mucho, ni tienes que hacer grandes esfuerzos. No la necesitas, es verdad. Pero, por ejemplo, mi esposa que tuvo alguna vez alguna crisis de várices por inflamación, utilizó la marihuana con un compuesto de ron y esa es una aina bendita. No tuvo que fumársela. ¿Qué tal Ingrid metiendo en su tabaco? Las personas que sufren de asma. De profesor Abel. Las personas que sufren de asma. De profesor Abel. Digo de profesor Abel. Es así como se fuma esto. Oiga. Me empezamos. Yo de profesor aquí diciendo, bueno, vamos a, muchachos, prepárense que vamos al toque final. La de toque fumada y todo el santo. Pero si le damos el tratamiento, que evidentemente se le debe dar a eso, vamos a manejar las cosas con las armas abajo, para poder entender, para poder llegar al entendimiento con simpatía y además con la natural, este, el natural proceso de las personas inteligentes. Ahora que usted hablaba de coronaba, una vez un tipo coronó. Y le dijo. ¿Coronó a quién? A la novia. No, no, se sabe cuando hablaba. Ah, un barco. El barco. Una encomienda. Coronó una encomienda. Entonces le dijo al hijo, le dijo al hijo, invita a tus amiguitos, ¿no? Para que hagan aquí una fiesta. Había plata, plata. Claro. Llegaron y hicieron la, la piñata, la piñata. Y resulta que cuando el muchachito llega a la casa, le dice, llegó escalabrado el hijo. No, que cuando yo le mandé el bate a la piñata, me cayó, fue un Betamax. Y él no, no, así es posible. La plata, la plata. Y había billetes. Pasaron los años, pasaron los años, empezaron a dar golpes al tipo. Fue para abajo y para abajo y para abajo. Y un día dijo, como para los 10 años, le dijo al hijo, invítate a tus amiguitos para que vengan aquí a hacer una fiestecita. Pero ya estaba llevado el mal. Sí, ya estaba mal, mal, mal. Mal, ya estaba llevado. El carro ya metí por allá. Sí, por allá. Le dice, llegó el palaito, me invitó a los amigos. En eso llegaron los amigos y tal. Y volvió otra vez con heridos. Oíste, un... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, hombre, resulta que cuando le mandé el bate a la piñata... ...que ya no fue cuatro borrocoy y a varios. ¡La huesera! 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 Pero, pero, pero... Muchas, muchas de esas hueseras tenían... Oye, es que también hay otro... Aquí hubo una historia sobre eso. Cuando estaba la coca en su apogeo y tal, llevando a un locutor, amigo mío, allá. Y le pusieron fat, así en el cenicero, que cuando se tiró, cuando vio el cenicero lleno de blanco, así, se tiró, y salían burbujas. ¡Hola, qué gente más! Los norteamericanos tienen un cuento a raíz de esto de la... Los norteamericanos, cuando la época de la mafia, que comenzaron los capitales emergentes esos a hacer de todo, que un tipo compró la Venus de Milo. La verdad, compró la Venus de Milo en el Lourdes. Y se la mandaron, la mandó la agencia por barco, pero la Venus de Milo no tenía brazos. Y entonces el tipo demandó a la agencia porque la había traído. Pero lo peor es que la agencia, lo peor es que la agencia se la pagó. Se la pagó.